Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un live más de este ya su canal favorito, el blog de Chuy. En este live pues vamos a hablar de lo acontecido esta semana en la casa de los famosos. Cosas han sucedido, demasiadas cosas dentro de la casa de los famosos. La verdad es que yo ya quería dejar ese tema fuera, pero esto se está poniendo muy intenso, se está poniendo muy bueno. Yo literalmente ayer vi la expulsión donde salió la goma y pues con eso me quedé traumado porque después de la salida de esta goma sucedieron demasiadas cosas, se puso la cosa muy intensa, se puso la cosa muy, pues de alguna manera todos sacaron sus demonios y todos sacaron sus cosas, pero el día de hoy pues vamos a aterrizar cada uno de los temas que están sucediendo. Aparte vamos a hablar de otros chismecitos que se han estado dando dentro de esta casa, dentro de esta famosa casa. Muchos dicen ya no deberíamos de darle foco, ya no debemos de engrandecer a este tipo de personajes que están dentro de esta casa, pero es inevitable tampoco hablar de los temas que están sucediendo dentro de esta casa porque como todos han visto ha habido violencia, ha habido pues críticas, ha habido demasiadas cosas hacia unas personas y hacia otras personas. Inclusive hay quienes se ponen de un lado diciendo pues obviamente es un show y de eso se tratan los shows, de eso se trata dar contenido, pero yo creo que eso ya se rebasó, la línea del contenido ya se rebasó, se rebasó todo lo que tenía que ver con una línea en donde el respeto tiene que abundar. Están comparando mucho la casa de los famosos de ahora con la casa de los famosos pasada, donde ganó Wendy Guevara, que pues obviamente todo era un espectáculo. También había este tipo de arranques de ira o de corajes y todo esto, pero jamás llegó a estos grados a los que se están viendo ahorita. Incluso con este personaje que pues sí quisiera mencionar que es Andréa Marcelo, que ha causado tanta polémica y ha causado tanto pues sí digamos algún tipo de daño dentro de esta casa. Él ha estado diciendo unas cosas demasiado fuertes y a mí me parece una forma muy chistosa de decir por qué lo tienen ahí. Digo, Televisa siempre se ha caracterizado por tener unos programas muy limpios y unos programas en los que no permiten ni decir malas palabras, ni decir cosas que pues afecten a terceras personas y viene este personaje y destruye lo que es los reality shows en México porque como estamos acostumbrados a ver, no sé, pequeños gigantes, bailando con las estrellas, todos estos reality shows en los cuales pues no se hace este tipo de comentarios tan agresivos, mucha gente lo está defendiendo y está diciendo que es parte de que si mucha gente ya conoce su contenido, que su contenido es un poco oscuro, su contenido es este contenido agrio que de humor negro básicamente, pero yo creo que ya rebasó la línea del humor negro, ya rebasó todo lo que se tenía que rebasar haciendo amenazas a personas, tratando con temas muy, 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 que no se deberían de tratar en una televisión abierta porque las personas podrían replicarlo y podrían, se inundaría de hate todo esto. Entonces pues para ir accediendo primeramente a las cosas, vámonos por días, como lo hice en mi anterior video, vámonos por días a lo que sucedió el lunes y así vamos a ir abordando cada uno de estos temas. El lunes pues obviamente todos conocemos que se gana el liderato de los cuartos, en este caso lo ganó Agustín, él tenía que como regla nueva, ahora se turnaron las personas que iban a subir a la suite uno por día y en este caso le tocó subir primero a Gala, en segundo subió Gomita, en tercero subió, no me acuerdo quién fue el tercero, creo que fue, pusieron como la rogona, se le aventó pero otra vez la rechazó, otra vez en, 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 y se los pusieron otra vez a nivel nacional en, en las galas, pobre Goma, la verdad es que salió demasiado afectada. Y bueno, pues nos brincamos automáticamente al martes, pues obviamente no hubo tanto revuelo el lunes, el martes es martes, prueba del presupuesto, se jugaron la prueba del presupuesto, otra vez no le llegaron, por ahí hubo una prueba en la cual tenían que agarrar agua con unas esponjas, correr y, y ponerla dentro de un balde hasta llenarlo para lograr una, una fuerte cantidad de agua que les hiciera ganar el 100% del presupuesto, pero pues no lo lograron. Por ahí también hubo unos comentarios, yo lo, yo todo lo que les estoy informando lo estoy viendo en Twitter porque no veo los, los 24-7, pero en Twitter la conversación principal era acerca de este personaje otra vez, Adrián Marcelo, el cual se estaba expresando muy mal de Karime porque lo estaba haciendo mal, como saben Karime es un poco, no tonta, pero, no, no debo decir tonta, pero sí es un poco tonta para todo ese tipo de actividad, actividades, estaba haciéndolo de una manera incorrecta que es válido en todos los jueces, equipos debe de haber una persona que no puede hacer las cosas como debería y esta niña Karime estaba llevando muy poquita agua, lo que este hombre estaba haciendo muchas caras y diciendo que no y que bla, 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 entonces pues ahí, yo creo que de ahí ese hombre tiene una fijación contra Karime, contra Arad de la Torre, contra las personas que se le, que le caigan mal, simplemente le cae mal todo el mundo. Pues bueno, se ganó la prueba del presupuesto y se brincan al miércoles y al siguiente día casualmente lo meten al confesionario y al día siguiente ya es amor y paz. Es lo que ha sucedido estos días, tanto con Cian, con Agustín, con Andrés, Adrián Marcelo y con Ricardo Peralta, que un momento están muy eufóricos y al siguiente momento ya están buena onda. Eso es lo que quiere decir que la producción está diciendo bájale porque, no sé, de alguna manera le están diciendo no te conviene meterte en ese pleito, pero no se sabe, la gente está muy, muy metida en todo eso, la gente sí se da cuenta, lo que esos personajes no acaban de entender es que, tampoco no sé, soy experto en esos números y no soy experto en esas cosas, pero lograron meter a cuatro personajes, de mar quedó Brigitte, quedó Karime y de tierra quedaron Adrián Marcelo, Gomita, Cian, Sean, quedaron tres con cinco nominados. Bueno, en este caso Agustín se queda con la salvación y no se la logran quitar. Total, le quitan, no le quitan la salvación, Agustín decide salvar a Cian y pues obviamente lo salva otra semana más, a lo que muchas personas se molestaron porque ese personaje no debería de estar ya en la casa. Se le está acusando de que por ahí anda de manoseador con las chicas, que anda muchas cosas, cosa que Poncho de Níguez se expuso en una gala y que por ahí también dicen que lo regañaron, que no debe de ser tan, no debe de decir esas cosas porque pues obviamente dejan mal a la producción, pero esta producción se los juro que ahora sí está quedando de lo peor. Bueno, ya se viene el viernes, el viernes de fiesta, por ahí es una fiesta, es una fiesta de vikingos, una fiesta de toda temática de vikingos, todos se van a la fiesta, muy padre y en esa fiesta se desata un tremendo show. Si han salvado, pues obviamente lo que un salvado normalmente y el síndrome del nominado es que tienes que apoyar a tu equipo. Ellos, ellos lo miden como en el hecho de que hay que hacer contenido con las personas que están nominadas para que la gente las vea, les caiga bien y las salves. En este caso, Sian Sean decide darse un beso con Brigitte, a lo cual explota el cuarto tierra porque Sian debió de haber hecho ese contenido con alguna de las de la casa en caso Gomita. En este caso, no sé, podría hacer algo con Adrián Marcelo para darles más votos, pero la realidad es que no lo hizo y lo hizo con Brigitte. Ricardo Peralta estalla, le dice que ya no va a jugar más con él, que ya no va a jugar más por él, que pues básicamente le armó una escenita de celos, lo cual está muy sacado de onda porque Sian Sean en varias ocasiones ha dicho que él no es gay y que no le interesa sentimentalmente a Ricardo Peralta, pero para mí que Ricardo Peralta se enganchó por ahí demás. Pero bueno, eso ya quedó aclarado. Simplemente Ricardo le dijo ya no voy a jugar más contigo porque al parecer tú estás jugando para otras personas y no queremos eso. Eso así quedó. Eso fue la fiesta. La fiesta se puso un poco tensa. Por ahí hubo información, cosas que se pasaron, pero pues bueno, al final del día esa información ahí salió. Llega el día sábado. El día de sábado no tiene nada. Tuvieron una actividad ahí con perritos, que también hubo muchas cosas las cuales pues obviamente quedaron expuestas. Tanto Ricardo agarrando a los perritos, después soltándolo y haciendo gestos como de que qué asco, limpiándose las manos. Eso habla de los verdaderos personajes que traen dentro. Adrián Marcelo diciendo unas cosas estúpidas al terminar la actividad con las perritos. Dijo ahora sí ya me voy a más. Tú ya sabrán que cosa que también obviamente a la audiencia lo cachó en el segundo y dijeron es un maldito psicópata porque realmente está estar diciendo esas cosas. Digo quién lo dice? Solamente personas locas como él. Bueno y ya se llega el domingo. Domingo gala de eliminación y es el día en que se pone bueno todo. Pues todo muy tranquilo, todo muy padre, todos pidiendo votos por todo. Empiezan a hacer esto de la pregala y hacer todo, todo lo que se tiene que hacer o todo más bien todo lo que hacen en ese en esa eventualidad. Primero dicen a la primer salvada, la primer salvada o el primer salvado fue este detestable persona, el cual pues obviamente ya todo el mundo no quiere, pero ahí está el primer punto interesante y lo cual el mundo se encendió. Literalmente las redes al segundo estaban diciendo que no podían creer todo lo que este pensativo estaba diciendo. Regresa donde están todos los las personas que están salvadas. Regresa y dice ok, se va a ir una mujer. Dicen una mujer menos para maltratar. Todo el mundo lo está tachando de que si es un misógino, él ya pidió mil disculpas, inclusive en el posicionamiento le había dicho a gala que él no es misógino, que él quiere mucho a las mujeres, que su mamá, que su esposa, que bla, bla, bla. Termina el posicionamiento y la primera cosa que dice es una mujer menos para maltratar. Eso es habla de lo que realmente traes en tu cabeza y sinceramente ese personaje ya no se merece que le enfoco, ya se merece que lo saquen. Lo único que está haciendo es que está haciendo que levantar a las pocas masas que tenían su machismo escondido o sin misoginia escondida, las está haciendo levantarse porque hay personas que lo están apoyando. Hay personas que están apoyando su contenido. Hay personas que están diciendo es humor negro. El humor negro no se trata de estar sobajando a las mujeres, no se trata de estarle jugando con las enfermedades mentales, no se trata de estar haciendo ese tipo de cosas. Él piensa que el humor negro se trata de ir por la vida diciéndole miércoles a todo el mundo y saliéndote invicto. Claro que no, de eso no se trata el humor negro. Creo que comediantes, como se lo dijo Gala, creo que personajes como tú, el medio del espectáculo no necesita. ¿Por qué? Porque solamente incentivan a que las personas sean más culés, por decirlo, más feas en este mundo. Esas personas que le dan su apoyo a Adrián Marcelo son personajes que piensan como él, son personajes que van por la vida. Yo no sé si golpeando personas, yo no sé si haciéndole daño a otros, a otras mujeres, yo no sé si colgándose de enfermedades y haciendo sentir mal a las personas. Yo creo que literalmente ese personaje está ahí. Sí, lo metieron con un fin de que le diera un revuelo a la casa y que dijeran, ay, pues sí, vamos a ver de qué manera una persona puede venir a mover. Pues obviamente tiene que haber una persona mala, pero este ya se pasó, dijo Karime. Sí, este es malo de Malolandia, porque sí, este ya se pasó de malo, ya se pasó de villano, ya su cuento de villano ya no va, porque realmente las cosas que dices a veces te quedas pensando, además de que por ahí me encontré unos tweets de ellos del 2015, donde habla de la pedofu, habla de querer jugar con niños y de hacer todo este cosa y te quedas pensando, ¿es en serio que Televisa cayó tan bajo para tener a un personaje como él ahí? Pero bueno, este comentario fue tan solo el principio de todo lo que se venía esta noche. En primer lugar, se salva él, cosa que también les levanta el ego a morir. Yo no sé por qué la televisión hace eso de levantarles el ego a estos personajes, cuanto deberían estárselos tumbando, deberían estando bajita la mano, son esas cosas las que deberían estar haciendo para que se queden ahí, para que no hagan y para que no se sientan inferiores a los demás, porque lo único que les dan es que les dan más armas para sentirse con más fuerza y se sienten con más espíritu de llegar y todavía echar más desmadre. Pues resulta que esto así terminó, ya obviamente se salva primero a Adrián Marcelo, después se salva a Brigitte, si se salva a Brigitte en la segunda, pues obviamente ya muy felices, muy contentos y se van a la ruleta Gomita y Karime, que obviamente el resultado era obvio, Gomita, pues obviamente no tiene el mismo apoyo que tiene, porque también trae una por ahí una colota que le pisen, que ha hecho toda su participación en la casa de los famosos, siendo la peor participante, mentirosa, falsa, no sé, le echa mucho a las mujeres, o sea, en este, en este, creo que en este reality show, en este tipo de reality show te tienes que poner como del lado de las personas buenas, ¿por qué? Porque la gente nunca va a apoyar a los malos, quien apoya a las personas malas es porque en su cabeza son iguales que ellos y eso es lo único que queda de decir, porque realmente están aplaudiendo actitudes culeras, o sea, realmente no hay otra forma de decirlo, si tú apoyas ese tipo de violencia contra las mujeres, de violencia contra personas que están enfermas o ese tipo de amenazas, entonces eres ese tipo de persona y no lo quieran negar, no se quieran esconder en que es humor negro, porque no es humor, no es humor, eso ya no es humor, eso es lo que realmente traen aquí adentro y pues bueno, así quedó esto, se viene después ya la eliminación, sale la goma y ya la goma se va, por ahí también hubo un tema de que cómo se iba a comportar Ceci Galeano con la goma, que si le iba a decir qué onda con el anillo, cosas así, pues no, esta mujer, Cecilia Galeano se portó como toda una mujer, este, como toda una profesional, la abrazó, le dijo, le, la trató bien, obviamente no la iba a tratar mal, ella dice yo soy muy profesional en mi trabajo y eso pues de alguna manera sí se les, sí se les aplaude, dentro de eso pues ya sale la goma, ya regresan todos a la mesa, están en la cena, pues obviamente Ricardo devastado porque salió su compañera de, de, de no sé qué, bla, bla, bla y pues ya, ahí empieza y se viene otro de los temas más importantes de los cuales se habló en esa casa de los famosos y hasta ahorita es tendencia. Adrián Marcelos sentado en la mesa le empieza a decir a Arad de la Torre, ten cuidado con, no sé, le empieza de alguna manera a advertir, esto se está poniendo así, el juego se está poniendo de esta manera, yo ya no voy a ir por lo suave, ya no voy a ir por lo, lo amistoso, me voy a ir por el lado más oscuro que tengo, te voy a dar con todo y te recomiendo, si tus hijos ven el programa, por favor diles que no lo vean porque te va a ir mal y le di a lo que le contestara de la torre, me estás amenazando, dijo no, 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 tómalo como quieras, no es una amenaza, me dijo me estás amenazando, obviamente Arad de la Torre es un personaje el cual en, yo creo que pone la, la, el prioriza todo lo que sucede dentro de esa casa como, como lo que puedan ver sus hijos y en lo que se puedan ver afectados sus hijos y él piensa mucho en su familia, lo cual este personaje no está haciendo porque están personas detrás de él, está la educación que le dio su madre, sus hermanos, todo el pedo, todos apoyan esto, entonces quiere decir que estás apoyando a una persona que es misógina, una persona que es violentadora y una persona que además es amenazadora, creo que eso está muy mal, el pedo fue que en Twitter se encendió todo el mundo porque literalmente lo vieron como una amenaza, la producción tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que hacer esto, Arad de la Torre ya puso, perdón, Arad de la Torre ya dijo a sus amigos, creo que si me voy, yo no voy a tolerar que aquí se esté exponiendo a mi familia porque se supone que en el contrato dicen que no puedes hablar nada de afuera, que todo lo único que se va a hablar y lo único con lo que se pueden atacar son con cosas internas, cosas que sucedan dentro de la casa y este señor pues obviamente ya se está metiendo con su familia, ya le está diciendo que las cosas se van a poner muy feas, eso es una amenaza, en cualquier contexto en lo que lo pongas se ve como una amenaza, este Arad de la Torre ya dijo, ¿saben qué? Yo me retiro, voy a pensarlo en la noche, al parecer ya lo pensó bien porque en la mañana su decisión final frente a Mayito en el comedor fue, sí me voy a ir, esta noche se define todo, la producción tiene una decisión muy difícil, muy difícil, las marcas tienen una decisión muy difícil porque si la producción deja que Arad de la Torre se vaya, le estaría dando la razón Adrián Marcelo y estaría quedándose con una persona violentadora, misógina y demás, las marcas estarían apoyando lo que toda la vida llevan luchando contra todo lo que toda la vida llevan luchando, entonces es una decisión que sí se va a poner demasiado difícil y en este caso yo creo que la decisión que va a tomar la producción es dejar que se vaya Arad porque es lo que más se escucha en Twitter y es lo que más se dice en Twitter, de otra manera no tienen como, pues de alguna manera no tienen como contrarrestar esto porque hay tres, hay tres soluciones lo que les puedan ver, una sacar a Adrián Marcelo que es la más eficiente y es lo que yo creo que cualquier persona haría y eso pues supongo que por rating no lo pudieran hacer porque como dijo una persona si se va Adrián Marcelo se acaba el contenido bueno o las cosas así que no creo porque hay contenido bueno, digo la casa de la pasada como como registro está la casa de los famosos pasada donde obviamente se se jugó de manera dura se jugaron de manera ruda pero nunca a este grado y la casa estuvo divertida, la casa creo que fue una de las mejores porque Wendy dio en el clavo a todos y yo creo que si dejan a Karim y dejan a Gala y a las personas que lo están haciendo de manera bien pues obviamente la casa va a seguir con un ritmo padre pero bueno al parecer la producción no quiere perder el rating que le está dando este tarado y lo van a dejar ahí, esa es la primera solución. La segunda solución es dejar que Arat se vaya y pues obviamente darle paso a Adrián Marcelo para que siga sus fechurías ahora contra quién, sería contra Mayito, ahora contra Galamontes, ahora contra otro personaje porque este pelele se va a agarrar a otro y se va a agarrar a otro de su changuito para darle una rastrada, entonces ahí la verdad es que las cosas están poniéndose de de manera muy 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 graves y como tercera opción dicen que todas las marcas se vayan y que y que ninguna marca y que pierdan todas las marcas y que el obviamente el espectáculo se vaya solamente por un por una línea en donde sean sólo los artistas pero creo que no les conviene para nada a Televisa que marcas que les están prestigiosas se les vayan nada más porque un pelele está ahí entonces pues todo se define esta noche en la gala de es la gala del líder en esa gala se va a ver noticias yo con toda la confianza que tengo esperaría que eliminaran a Andrés Manuel López Obrador no es cierto cómo se llama Adrián Marcelo yo esperaría que lo eliminaran a él que en cosa que no creo que sea posible y pues de a otra manera yo creo que la otra solución que tienen de hacer es dejar que Arad de la torre se vaya y pues obviamente seguir con el juego como hasta ahora lo que está pasando es que el mundo está haciendo un botcoin a Televisa y están diciendo si se va Arad nos vamos todo algo así es el el hashtag o lo que están usando nos vamos con Arad están hasta ahorita tiene 245 mil post ese ese hashtag o ese tendencia de nos vamos con Arad dice todo el mundo está haciendo un trend en el cual tiran sus cosas de Rexona y cancelan su cuenta de VIX yo no lo voy a hacer porque yo a mí me gusta ver VIX en otras cosas que no sea la casa de los famosos inclusive yo ni siquiera puedo ver la casa de los famosos porque aquí donde estoy yo no se puede ver la tengo restringida entonces pero sí creo que estaría bien que le hicieran ese boicot a Televisa que dejaran de ver la casa de los famosos y que pues obviamente se den cuenta que no están del lado de Adel Marcelo que los buenos siempre ganan y que Arad de la torre se merece estar ahí porque está jugando limpio porque está jugando bien y porque está haciendo las cosas de una manera muy pensante y pues nada eso ha sido todo por este live voy a hacer otro live diferente voy a subir el otro vídeo diferente para seguir hablando de los chismecitos que acontecen en Hollywood para ir hablando de más y pues vamos a ver qué pasa el día de hoy yo ya regresaré el próximo lunes no sé si el lunes o el domingo hacerlo yo creo que lo voy a hacer el lunes para ya ver quién salió para ver qué es lo que sucedió que qué es lo que sucedió con este pelele o qué le hicieron a esta cosa y pues nada ha sido todo por este live gracias a los que se conectaron que no son muchos pero ahí están y a los que no pues denle like y vean pronto este vídeo publicado en YouTube también para que me sigan por allá me llamo el blog de Chuy en YouTube el blog de Chuy en Instagram el blog de Chuy aquí en TikTok gracias a todos hasta luego bye chau